La papira es una dama refinada La papira es una dama refinada Añada en las aguas del caribe Y lleva como frío en sus entrañas Y lleva como frío en sus entrañas Y que estás pasada a un frío para mi mujer Majestuosa, un canto en pan La papira está representando un sur Majestuosa, un canto en pan La papira está representando un reino Concierto con soltura y elegancia Con un gigante en cama de joyas del misterio Concierto con soltura y elegancia Con un gigante en cama de joyas del misterio Esa es mi papira encarada Que por años se ha olvidado Hoy se sigue grande Esa es mi papira encarada Que por años se ha olvidado Hoy se sigue grande Quiere ser mi marrita Porque tiene toda la boca máxima Quiere ser mi guarda y mamá Porque tiene toda la boca máxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!